Yo no, tú no calificas. Señores, yo no estoy en contra de las discotecas. El que quiera perder la vida, que vaya a una discoteca. Los primeros que fueron débiles fue la Policía Nacional en dar la declaración de lo que había pasado. Vamos a estar claros. Aquí quienes tenían que hablar e inmediatamente era la Policía Nacional. Porque aquí todo el mundo le ha puesto apellido a este caso. Él no ha muerto. Hasta esta hora que estábamos grabando este, él no ha muerto. Él está en el central de las Fuerzas Armadas, que fue donde lo llevaron. Y tiene un tiro feo en la cabeza. Gracias a Dios, gracias a Dios al Todopoderoso por el talento, la oportunidad. Y de todos los seguidores que están conectados con Adonis Tibichó, día tras día, creciendo este canal, esta plataforma, por la credibilidad que tenemos, el aporte de tanta gente buena. Oigan bien, porque no es República Dominicana. De que nos escuchamos, nos vemos. No, es el planeta. Mamora, ¿de dónde es que tú tienes tanta energía? Porque coño, tú me tienes ese oído solo. De los aguacates. De los aguacates. ¿De los aguacates qué? ¿Cuándo tú comien aguacate? A la gente, se suscriban, que le den like, comenten. 1.500 dólares. Vamos a llegar a los 100.000, viejo. ¿Usted está dando 1.500 dólares? Sí, para 5 ganadores. 5 ganadores. Así que vamos a tener eso. Ah, no, tú sabes que aquí, mira. ¿Qué es lo que suben a Chanel? Un programa, tú sabes que Chanel, viejo. Eso es el reperpero que lo tiene así, hija. Y loco lo tiene. Así que... Los patines tienen loco los aguacates. Para 5 ganadores, viejo. Así que queremos la placa de los 100.000. Suscríbanse, denle like, comenten, viejo. 300 cada uno. 300, ¿verdad? Sí, 300 cada uno. 5 ganadores, 300 dólares. Caen bien para la cenita de Navidad. Sí, caen ya. 5 ganadores aquí en los trabucazos de... ¿Cómo así? Espérate, John B. Está equivocado de canal. Adonite, pichón. No, no, vamos a comprometer a John. ¿Qué tú vas a dar para los ganadores? ¿Qué tú vas a dar? 1.300 dólares. 1.500 dólares. ¿Usted va a dar cuántas? ¿Una compra le va a dar a usted? ¿Una compra? Sí, sí. ¿Una nevera, pero para lo de los trabucazos? ¿Qué tú dices? No, no. No, mi amor para acá, para los suscriptores de Adonis. Sí, le vamos a dar una nevera. ¿Seguro? Sí, John, sí. Podemos contar con John por una nevera. Sí, ahí está. Más 1.500 más una nevera. Más una nevera, sí. Y tres fundas de comida, una comprita para las 15. ¿Está voy a ir ahí? Pero entonces, espérate, ¿a quién se le va a dar la nevera? Porque son 5 ganadores. ¿Cómo coger 5? No, uno de los 5 ahí. Que más comente. Que más comente, sí. Más de like, más comente, se fue ese. Ahí una nevera y 300 dólares y una nevera. Si nada más sacan 4. Si usted ven que nada más sacan 4, porque yo me metía. No, no, no. Necesito una nevera, tú también. Un fin de semana sangriento. Sí, muy sangriento. Debo decir, el caso del propietario de la santa. De la discoteca de la santa. De la discoteca de la santa, mi amigo Alex. Ah, conocido tuyo. Amigo mío. Y Flynn, tengo años. Flynn fue el muerto, fue asistente del alcalde de Santo Domingo Norte, de Francisco Fernández. En la pandemia trabajó en salud pública, daba los permisos a la discoteca de aquel lado cuando ya se podía entrar en un determinado horario. Él comenzó a trabajar con Alex. Recuerdo como hoy, soy amigo de él y de su familia, de su madre, de Cotuí. Espero que Dios lo pueda levantar de esa cama. Es un incidente que solo la policía puede dar detalle, ¿verdad? Entró una persona, tú y tú, pam, pam, pam. Le dio tres tiros a Flynn, es lo que dice la policía. Las informaciones del lugar hasta el momento. Exacto. Veo, él no ha muerto hasta esta hora, que estábamos grabando este, él no ha muerto. Él está en el central de las Fuerzas Armadas, que fue donde lo llevaron. Y tiene un tiro, es feo en la cabeza. Sí, es muy delicado esa zona. Muy delicado. Pero vamos, él es un hombre fuerte. En cambio Flynn era un tipo delgado. Acuérdate que Flynn es del PRM. Él trabajó en la campaña del PRM. Era un tipo con una fundación que decidió cambiar el trabajo de salud pública e irse a trabajar a la discoteca. Y lo que tengo de información era un establecimiento. El dueño de ese establecimiento tiene uno en Santiago. También. El de Santiago, el Grimm de Santiago es de él. ¿Cómo se llama el de Santiago? Mr. Grimm. Mr. Grimm. Ah, Mr. Grimm. Sí, el de la Venezuela también es de él. Es una persona que conozco. Ok. Que es de Santiago de los Caballeros, el propietario. Ok. Amigo mío también. No, son todos amigos tuyos. No, 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 son amigos míos. Mis amigos los elijo yo. Sí, sí. Entonces, este caso vamos a esperar que las autoridades investiguen y que sean ellos que den las informaciones de rigor, porque hay muchas informaciones que no se le puede dar credibilidad. Sí. Sí sabemos que una persona entró con una pistola y empezó a disparar a ambos dentro del establecimiento. John, se dice que aquí en la capital, según yo he escuchado, ¿no? Siempre que la discoteca La Santa es la más popular, la que aglotina todo el mundo, todo el que tiene dinero para allá que va. Es que yo he vivido con La Santa desde su inicio. No, no, desde su inicio. Porque recuerdo que un fiscal, nosotros tuvimos que ir donde un fiscal a hablar, porque la había cerrado. Hace como 10 meses. Iba a una fiesta de Omega y el fiscal mandó más policía. ¿Qué gente? Qué gente. Entonces, una persona, hablamos y le dieron el permiso. Aparte de que al frente hay un coronel que tiene su madre enferma, de cáncer, me parece. Entonces, él decidió cerrar la discoteca. Es una discoteca que da grandes espectáculos, trajo estos mexicanos aquí. Ah. Los Carnales. Los Carnales. Oye. Ahí Antonio Santos cobraba 150 mil por un mueble, porque es una discoteca que está de moda. Eso es algo raro. No, no, porque es una discoteca que el tipo se ha fajado. Un tipo que le gusta eso. A él le gusta su discoteca, vino de Cotuí, puso esa discoteca. Hay otro niño de la discoteca que no se sienten a gusto, seguro, porque... ¿Tú me entiendes? ¿De dónde tú crees, yo niño? No, yo no creo. Yo tengo que esperar a las autoridades, porque yo no soy brujo. ¿Tú no sospechas de nada hasta ahora? No, es que yo no puedo sospechar. ¿Usted sospecha de algo? Yo sí. Yo sí le pido a Dios por su salud. Sí. Yo le pido a Dios aquí ante el país por la salud de alguien. Si hay otro herido, porque hay otro, hubo un muerto también. Hay un muerto que es Flynn, que trabajaba con él. No se sabe si fue a él o a... Supuestamente el otro herido se llama Jesús María Cruz Herrera. Entonces hay que esperar que las autoridades digan... Porque hay dos heridos aparte que no se ha hablado de quiénes son. Se habló de Tamara Martínez que estaba herida. No, pero Tamara no, no. No. En la presa, hasta Tamara Martínez. Dicen hasta Tamara Martínez salió... ¿Tú tienes el número de Tamara? Vamos a llamar a Tamara. Llama a Tamara. Vamos a ver si nos da luz sobre este caso. Sí, sí, sí. Llama a Tamara. A lo que John sigue detallando, porque John sabe muchos datos de ahí. No, 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 porque es que yo soy amigo de Alex. Debo decirlo con responsabilidad. Y en estos quehaceres, tenía una publicidad de su negocio en mi programa también. Y siempre me... Es decir, los espacios míos siempre salen. Los trabucazos, el que va, ve, que sale el hombre. En la encuesta, en la pantalla siempre. Porque es una amistad comercial. Sobre medio a propietario discoteca. John Tomás, ahí tiene Tamara. Pero me da mucho... Pásame la Tamara, John ahí. Dile... Ahí tiene. Tamara, John Berry de este lado, de la plataforma de Adonis TV Show. ¿Cómo tú estás? Bien, amor. Le cuente todo, mi amor. Estábamos llamándote porque hay mucha desinformación con el caso de ayer. Esto fue de 2.30 a 3 de la mañana. Y se decía que Tamara era una de las personas heridas. Yo, antes de hablar contigo, dije, no, la vamos a llamar por llamarla. Pero no, conozco a Tamara. No es de visitar ese tipo de sitio a esa hora. Y quisiera que la gente sepa que a usted no le ha pasado nada. Gracias a Dios. Y qué bueno que es así. Y que si ella sabe del caso, pregúntale. Exactamente. Es Nina, sí. Y yo he recibido varias llamadas el día de hoy. De personas preocupadas por mí. Pensando como que a mí me pasan los señores. No. Yo... Realmente yo no salgo casi. Yo me caso. Y tampoco conozco a la persona involucrada. Aparentemente, parece que una persona que estaba ahí, en el momento, tiene un nombre parecido al mío. Pero yo no sé cómo fueron. De Mara a Tamara y a Tamara Martínez, con nombre y apellido. Ah, Mara. Sí, porque Mara es la... Aparentemente, eso es lo que pasa. Como que tiene un nombre parecido a mí. Pero esta plataforma está feliz porque te tenemos con nosotros, Ana y Salvi. Qué bueno. Y yo sabía desde un principio de que usted no son establecimientos ni la hora de usted andar en las calles. Pregúntale que si sabe del caso. Claro, claro. Así tú me conoces, Mora. Si sabe del caso, pregúntale. Dice que si... Dice... Ah, muy bien, gracias. Dice Mamola que te pregunte si sabe del caso. Acaba ya de decir, Mamola, que ella... No conoce a esa persona. Ah, pero en el hecho... Yo no conozco, no. Yo no sé nada. No, no. De lo que pasó. Versiones diferentes, pero imagínate, uno no sabe qué creer porque la gente desinforma demasiado. Bueno. Vamos. ¿Dónde será tu trajito ella? No, no, no. Yo no. Le paso a otro compañero. Amara. Cuéntame. Chanel Leguizamón de este lado. Hola, ¿cómo te estás? Bien, amor. Tú le estás enamorando, pregúntale. Chanel es uno que trabajaba en telemicro para que tú sepas quién es. No, 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 no. No, le estoy preguntando a los... No, 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 no te maten, dímelo. Le estoy preguntando a los muchachos porque tú eres una mujer joven que te ve bien. Claro. Sí, sí, sí. Coño, Chanel. Una mujer casada. Casada, sí. Pero tú... Ah, bueno. Está bien, Tamara. Te quiero. No, 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 no. Usted... No, no, espérese. 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 Tú no tienes ninguna información, mi hermano. Tú te estás inventando la vaina. Es una mujer soltera. Tamara, ¿yo estoy hablando mentira? Sí, está hablando mentira. Ya lo dijo. ¿Qué dijo él? Que tú eres casada. No. Dile que yo me divorcié. Dile que sexualice. Ah, sexualízate. Ah, sexualízate tú. Ya. Gracias. Mi cariño, Tamara, para ti. Cuídate, mami, cuídate. Te quiero, amor. Cuídate. Bye. Bueno, ahí está. Gracias, cariño. Mira, tú sabes lo más sorprendente de esto. Buena, ¿qué tal? No, no, yo no lo veo. Sí, Tamara, una voz. Sí, muy, 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 muy. Buena, buena, haciendo lo que hace, comunicación. A ti te gustan todas. Haciendo comunicación. Manejate. No, no, espérese. Mira, sorprendido, John, porque primera vez que le cogen la llamada al viejo. ¿Sabes que el viejo ha hecho llamada aquí? Porque nadie le quiere tomar llamada porque es que él viene y pregunta. Mira ya lo que quiso involucrar a esta muchacha en este caso. Ya yo sé por qué es que no quieren hablar con él. Por eso es que no quiere nadie hablar contigo, hermano. Que tú eres demasiado lambón, porque tú dices una vaina allí afuera, aquí viene con otra vaina. No, no, porque el problema es, ¿qué fue lo que yo te dije ahí afuera? No, nada, nada, viejo. Le dije, vamos a hablar de la santa, mira cómo se manda. Pero yo te estoy diciendo que conozco al propietario. Pero él es el que más hablado del tema. Conozco al propietario. Teníamos un vínculo comercial de programas. Claro, es mi amigo, es mi amigo, al igual que Flynn, es mi amigo. Lo entiendes tú. Ya él entendió, él entendió. Él le da a John, John, él le da, discúlpalo, John. Va a pena, John. Porque tú trabajabas. Habla, habla. No, no, pero está bien. Vamos a hablar. No, 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 está bien. No, 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 escúchame. No, 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 no. Él no tiene nada que perder, John. En este momento hay una persona que estaba tirando entre la vida y la muerte. Y yo creo que lo que hay que pedirle a Dios es que lo saque de esa cama y que lo levante. Y pedirle a un grupo de azaroso que por buscar noticia, ustedes no saben que ese tipo, el de la Santa, no soy amigo de él, pero Alex, tiene familiares, hijos y muchos empleados. Pero por donde yo voy es que de una vez este tipo de medios, como este tipo de plataformas, no este, porque aquí uno primero busca la información, pero arrancaron desde las 4 o 5 de la mañana. Matan, matan, óyeme bien, a un familiar de él después de una vaina. Sí. Tú topate con eso en YouTube. Tú topate con eso en YouTube. No, no, porque las consideraciones de la policía fueron muy débiles. No, no, los primeros que fueron débiles fue la Policía Nacional en dar la declaración de lo que había pasado. Vamos a estar claros. Aquí quienes tenían que hablar e inmediatamente era la Policía Nacional. Está vivo. Porque aquí todo el mundo, aquí todo el mundo le ha puesto apellido a este caso. Ah, porque se investiga, eso no es lo loco, ¿no? Pero que se investiga. Señores, yo les voy a decir una cosa. Se informa, hermano. Aquí, aquí, ey, espérese. ¿Usted quiere que le diga? A los cuantos, el caso es tuyo. A qué tiempo duró. Espérese, 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 espérese. Mire, aquí la policía sabe de dónde vino el vehículo, quién salió, con quién habló. Porque hay un seguimiento de cámara. Totalmente. Lo que pasa es que... Hay que indagar porque es un caso que todo el que lo ve dice que pasó aquí. Delicado también. Porque son casos que no es de que tú me tiraste agua, de que tú me diste un... No, no, fue una vaina que fue un sicario y pam, pam, pam. John Berry, pero tú ves bien en este caso que la policía entonces dé declaraciones anticipadas. Porque es como tú dices. De la salud, sí. Pero la policía dijo que eran dos muertos y uno. No, pero yo he visto ya en las redes sociales, ya un poquito más tarde, a las once y pico, la policía dio unas declaraciones donde daba con exactitud detalles de quiénes eran los heridos, quién era el muerto. Es que ese es uno de los casos más fáciles de resolver. Yo sé que sí. Si se quiere. Si se quiere. No, fue un chivito. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere. ¿Cuál es quién hay de los tres brazos que le dieron? Pero oye, David, David Tortito todavía no se ha resuelto ese caso. ¿Qué es que lo de David? Ni se va a resolver tampoco. Porque no son chivitos los que son. Además, tú sabes lo que hay de trasfondo ahí. Sí, pero está bien. Lo que te quiero decir es que el caso es muy diferente. El caso de David Ortiz y este muchacho fue un caso de falda. No fue un caso de droga ni de nada de eso con Ortiz. Pero el dueño de la falda, ¿qué tenía? ¿Quién? El dueño de la falda, ¿qué tenía? Pero yo te estoy diciendo que se habla por una falda. Es que yo soy amigo de David Ortiz y tengo que decirlo porque es una gloria del deporte. Sí, una gloria. No me vengas con esa tú porque había una diferencia. Que quería que él te diera su cuarto y él no te lo dio. ¿Y usted no era amigo del dueño de la falda? ¿Qué? ¿Eh? Ah, eh. Ay, mamola, mamola, déjame ver. Ya, ya, ya. Pero si usted era amigo del dueño de la falda. Yo no tengo nada que perder. No, porque él se pone a hablar, él no sabe lo que te habla. Pero yo lo que te quiero decir a ti es, yo lo que te quiero decir a ti es una cosa. No, espérese, espérese, espérese. No, 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 porque hay democracia en este país. Ay, sí, sí. Yo te estoy diciendo que lo de David Ortiz fue un problema de falda. Suelta es el país, ¿eh? Sí. Que eres falda. Y yo, tú no puedes involucrarlo nunca en la vida con ese tipo de negocio. Yo lo que sé es que ese tipo de discotecas populares que hay aquí, que son pocas, pocas discotecas, sí. Esa es la mejor, esa es la más grande. Sí. No de aquí, ¿no? La gran toda. Además, eso es una santa de discotecas. Sí, donde se concentran todos los bulteros, porque ahí van muchos bulteros. Va mucha gente, porque eso es para el que puede. Sí, para el que puede. Oye, yo no. ¿O no puede ir ahí? No, yo no. ¿Quiere que te diga? Tú no califica bien. ¿Quiere que te diga? Señores, yo no estoy en contra de las discotecas. El que quiera perder la vida, que vaya a una discoteca. Ah, pero ¿cómo así? No, espérate. No, no, déjeme decirle. Es que el índice de violencia de República Dominicana, aquí la gente está cayendo en las calles. Sí, y sobre todo que casi siempre se le pega el tiro a una persona que no tiene nada que ver. Entonces, primero, la economía no está. Usted está en una discoteca todos los días. Pero no fue en la discoteca. Fue en una discoteca. Fue dentro de la discoteca. No, no, no. Fue en Mr. Grill, supuestamente. En Mr. Grill, que conozco al perpetuario también. Lo que te quiero decir, señores, que el que esté en su casa... Señores, pero una pregunta. Yo me voy para el campo viernes, sábado y domingo a beberme mi rumbo. Sí, yo para Vallaguana a jugar a mi gallo. Oye, esa vaina. Tranquilo. Viejo, oye esto. Tranquilo. Dímelo algo ahí para mí. Y hacer locrio de jaiva. Tranquilo, bajo una mata, fumándome un puro. Tranquilo. Vamos a prohibir los gallos en este gobierno aquí. ¿A dónde? Tú eras. Así que, viejo, ahí tuvieron él. Gracias, John, que nos dio información. ¿Y qué ha dado él? Ya, él dio luz en esta noticia, que es demasiada desinformación. La luz que dio yo está oscurísimo. No. El problema no es el gobierno. ¿Quién? El año y pico que falta para ser. ¡Ay! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Cuatro o medio para bravo!